La problemática que han venido teniendo los acoyapinos durante años atrás, hoy en día ya será solo parte del pasado. Cada 8 o 15 días el agua potable llegaba a diferentes sectores de la ciudad acoyapina. Pero en cuestión de día, este pueblo chontaleño gozará del vital líquido las 24 horas del día. La fuente que va a abastecer el sistema de acoyapas viene desde la ciudad de Santo Tomás. O sea, vamos a utilizar la misma captación y la misma planta de tratamiento. Ahí de la planta de tratamiento se construyó un tanque grande para abastecer las dos ciudades y de ese tanque se deriva una tubería que viene para acoyapas. Estamos hablando de 16.35 metros de tubería de 12 pulgadas. La inversión del proyecto tiene un valor de unos 10 millones de dólares, mencionando en este el alcantarillado sanitario, con un procesamiento único y el agua potable, el cual viene a causar gran impacto en la población, ya que años anteriores ningún gobierno se había preocupado por esta gran problemática que se tenía en la población. Que ahora que viene el proyecto, que tenemos el proyecto aquí, porque ya esto es un hecho. Sí, bueno, que cuidemos esto, que cuidemos el agua, porque esto es una bendición de Dios y una bendición del gobierno. Ah, lo sentimos muy alegre, porque usted sabe que aquí en Acoyapa antes perecíamos de agua, y estamos todavía, porque así viene la pipa a dejar el agua aquí todavía, pero estamos esperando con alegría ese proyecto. Ya tenemos listo ya el inodoro, tuberías nuevas ya, solo esperando que pongan el agua ya. Gracias a Dios en primer lugar, que les ha permitido a estas dos personas que están al frente de este gobierno, un gobierno que ha hecho posible todas las inquietudes de su pueblo, y que le ha cumplido a su pueblo en todo momento. Esa es la verdad. Gracias a Dios primero, y gracias al comandante Ortega y a la compañera Rosario Murillo. Bueno, ahorita están haciendo las pruebas en las redes, ¿verdad? Las redes Santo Tomás, el tanque y el tanque del Puente Monota. Supongo yo que cuando se terminen de hacer las pruebas internas de acá del pueblo, porque todavía hay que probar las redes internas del pueblo. En el departamento de Chontales, con imágenes de Hansel Tenorio, Juan Amador, Noticiero Chontales Online.